Hola, hola, bendiciones, Leo. Mi nombre es Ochoa Ler Inglés y si es primera vez que visitas mi canal te estoy dando la bienvenida. Recuerda, esto es una tirada general. De aquí tú vas a tomar las cosas que vayan contigo, los demás que no vayan contigo, libéralo del espacio. Esta es una tirada que tú, el día que la encuentres, es el día que va a llegar a ti ese mensaje. Recuerda que es una tirada general. Las cartas que están saliendo, estas tres cartas que tengo encima de la mesa, es la carta del ermitaño, la sota de bastos y la reina de copas. Es una carta que dice que hay que equilibrar tu vida, tanto social como activa. Dice que estos son tiempos para relajarse, aliviar el estrés, quitarte las preocupaciones, olvidar el pasado, disfrutar las actividades. Actividades como ver una película, visitar un museo, visitar amistades, salir caminar un rato, hacer ejercicio, tratar de distraerte con tus mascotas o con tu familia, salir un momento al parque, tomar un poco de aire libre para que te sientas bien y si te dedicas a trabajar en lo que es las cosas artísticas o en el arte, confecciones manuales o algo así, como que tomarte un break o un descanso en esas cosas, cuidarte mucho la visión, te están diciendo estas cartas sobre todo. Dice que vienen cambios, cambios en tu vida y sobre todo cambios para celebrar, para como la reina de copas que está saliendo aquí, te están diciendo hay que levantar la copa, celebrar un momento, dice que ir a una fiesta, estar con amistades, ver cosas o situaciones buenas en tu vida, que no todo me entiende, vamos a estar pensando en las cosas negativas, es decir que es momento de pensar en cosas que te aporten felicidad. Aquí te estoy sugeriendo que uses un colgante que sea de la piedra de ámbar o esta resina que es como una especie de una resina, una especie de una piedra que es ámbar, que te va a traer suerte en el amor, suerte en los negocios, porque el ámbar es para la prosperidad y para el amor. Tu día especial es el domingo, todo lo que le quieras pedir al universo, a Dios, a lo que te acompaña, a tus seres, guías espirituales, pídeselo un domingo para que veas cómo vas a tener prosperidad y como que esas cosas, esos mensajes van a ser escuchados. Recuerda usar mucho incienso de lavanda y de salvia para sahomear todo el lugar donde vives. Te voy a mandar un bañito por si tienes algún problemita de salud, hay estrés, hay alguna situación, hay algún bloqueo emocional, un bloqueo espiritual, cualquier cosa que tengas. Entonces, utiliza romero, canela, laurel, anís y al final vas a agregarle unos cinco girasoles a ese baño, le vas a poner un poco de miel de abeja y mucho, mucho, mucho perfume. Si tienes algún aceite de ámbar, déjale caer unas cinco goticas de aceite de ámbar a ese baño también para que tus caminos se abran en lo mismo en lo económico, que en la salud, que en todos los aspectos y que los bloqueos negativos se vayan. En cuanto a la salud, hay que cuidarse mucho de la columna, del sistema circulatorio. Un ejemplo, por favor, si tienes problemas de la presión alta o presión baja, cuídate mucho de esto. Come saludable, bajo en sal, sobre todo consume almendras, cítrico, sobre todo que tengan mucha vitamina C y muchos vegetales. Jugos de vegetales, porque te está recomendando que hay que hacer una depuración en todo tu cuerpo y sacar todas las cosas negativas, limpiar tu organismo es más bien lo que te está diciendo. En la salud, si últimamente te has sentido un poco deprimido, los horarios de sueños no son los mejores, tienes pesadillas, situaciones, no te preocupes tanto por los problemas. Los problemas poco a poco se van a ir resolviendo. Hay que, cada cosa en su lugar y cada lugar en cada cosa. Es como un pequeño trabalengua, porque dice que es bueno preocuparse por los problemas que tenemos, pero no tampoco obsesionarnos con los problemas. Hay que buscar un equilibrio, sobre todo porque dice que puedes tener un desequilibrio emocional, hormonal. Dice que trata de relajarte, de meditar, porque dice que hay momentos en la vida que te estresas demasiado y agarras muchas preocupaciones con todo lo que te rodea. Y Leo, tú eres una persona que se empeña en conseguir las cosas y a veces eso es un poquito malo. Hay que darle un poquito suave a todo y take it easy. Tómalo con calma para que puedas, ¿me entiendes?, como que fluir y que todo fluya alrededor tuyo. En relajarte es lo que te manda mucho, ¿me entiendes?, por las cartas, sobre todo en la carta del ermitaño y la sota de bastos. Dice que una situación que hay con problemas de papeles, una firma de unos papeles, quizás con problemas de abogado o algún documento que tenías que hacer para que llegara un dinero, que están llegando, todo se está resolviendo, ten calma. En el trabajo, en el dinero, dice que hay que tener mucho cuidado porque dice que puede haber una fuga de dinero, no se está ahorrando mucho el dinero, hay que planificarse. Dice que por el trabajo no te va a hacer falta el trabajo, que habrá nuevas formas de ser más eficiente y como que vas a tener como prosperidad en los negocios. Está hablando mucho sobre todas las personas que tienen negocios propios. Quizás hayas pasado una racha, como que haya una situación o estuvo habiendo una situación que no era favorable, que hubo pocas ventas o algo de eso. Pero a partir de ahora que escuches este mensaje, vamos a visualizar la abundancia para que tú veas cómo va a cambiar todo y todo va a empezar a fluir. Y sobre todo, hazte el baño este que te recomendé con romero, canela, laurel, anís, girasol y le vas a poner unas goticas, cinco goticas de aceite de ámbar. Si puedes, consigue también patchouli y ponle patchouli para la abundancia en el dinero y toda la economía. Para las personas que no tienen trabajo, hay una propuesta de trabajo o algo laboral que estás haciendo. También habla de cómo empezar un negocio propio, algo que tiene que ver con venta de comida, con una situación de que estés haciendo un pequeño, quizás pasteles o dulces o empiezas a vender algo de comer o comida, un food truck, un carrito de estos, ¿me entiendes? Con sándwiches, hot dogs o tacos o algo y como que viene una evolución por esa parte. Para las personas que también están como en el negocio de la jardinería o la construcción o algo así, como que o que son handyman, como que se dedican a arreglar cosas en las casas, que se rompen, algo de eso, dice que viene como un desenvolvimiento, que hay como oportunidades de trabajo que están apareciendo y otra vez como que recobras la vida laboral, como que todo se acomoda para estas personas que no estaban teniendo trabajo. En cuanto al amor, para los que están solteros, aquí vas a conocer a alguien, a alguien que está interesado en ti. Esta persona la conoces, tienes como una pequeña salida social, como que conversan, como que se enfría, y las cosas se enfrían un poquito, como que tú dices, yo creo que perdió el interés esta persona, no me va a llamar más, pero tienes una sorpresa, porque recibes un mensaje, porque esta persona como que ha estado ocupado en el trabajo, o ha tenido otro inconveniente en su vida, pero vuelve a buscarte, porque sí está interesado en ti. Dice que como que se te aclara tu mente y dice que das el próximo paso en esta relación. Para las personas que ya están en pareja, dicen que hay especie de una escapada romántica, que como que se revive la pasión, dice que la rutina se queda atrás, dicen que puede ser hasta un viaje, como un viaje al extranjero, Francia, Italia, Tailandia, países asiáticos, así, Sur Corea, o algo así por el estilo, como que se dan una escapada y viven un momento divino, como un momento eso, como un honeymoon, como una segunda luna de miel. Están paseando y están divirtiéndose, como que olvidando un poco en estas vacaciones, el trabajo, las cosas del hogar, como cuidar a los hijos, preocuparse por los hijos, por el hogar, por las mascotas, por todo esto. Es como despejar, relajarse y vivir un rato y disfrutar la vida. Es lo que están pasando aquí las personas que están en pareja. Dice que hay que seguir soñando, que los sueños no pueden morir, aunque ya tengamos cierta edad, siempre que como que esos sueños no pueden morir. Aquí dice que la hierba verde siempre tiene que ser regada de vez en cuando para que se mantenga verde. O sea, que la relación tiene que encender esa chispa o esa llama, que es momento, ¿me entiendes?, de disfrutar lo que se vivió, lo que vas a vivir y pensar en el futuro. No pensar en cosas negativas ni nada y abrir las puertas a las oportunidades que te está dando la vida, sobre todo en estos momentos. Bueno, Leo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita de las notificaciones, que si puedes me le des un me gusta a este horóscopo si te gustó, lo compartas con amigos, con familiares. Yo soy Ocho en Alerín, le regalo bendiciones para ti y para todos los tuyos.